Estamos con Adriana Casanova que viene de Tumaco, las concesas de Quendian Turero en Buenavista Quendian, te vas a hacer un chiquitito, segurirán cámaras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ¡Muy bien Adriana! ¡Felica Adriana! ¡Felica Adriana! ¡Felicidad aburre! porque yo creo que hay mucho que ir pero de inversión si no le inviertes si no le inviertes ¿qué tal Adriano? 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 el novio y el primo el novio y el primo hay uno delgado y el otro más grande si, más delgado más delgado es tu novio si y también el novio 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 el novio